Este es el Sibuñano, 5 lumbreras, acá en la parte central, mire de acá, de esta manera, viene lo que es la chaveta, este siempre viene para la parte extrema de la volante, y este es donde viene la tapa de disco de embrague, la otra chaveta que es grande, la chaveta de lo que es disco de embrague, paquete de disco embrague, vamos a proceder a la contienda. Pero antes de eso, como el Sibuñano es nuevo, vamos a ingresar una bocina, la bocina de la cuerda de la parte central de la volante, la tapa de... Cuando se viene de la volante, cambiamos el rodaje de polines, la tiene siempre con esta pequeña bocina, que ingresa hacia la parte superior, cuando se cambia el Sibuñano, se cambia esa bocina, ya. Vamos a cambiar la bocina del Sibuñano, este Sibuñano, viene sin bocina, ingresa de este la bocina, vamos a cambiar ya, vamos a tener un pequeño de cornería. Ya, esta es la bocina y vamos a intentar que la parte de la bocina quede hacia en la parte baja ya. Una vez colocado el... El... La bocina en el Sibuñano, vamos a proceder a colocarla. Ya. Y así está. Siempre... De la parte del... Cuando viene la chaveta, sea la parte grande, ¿verdad? Si quieres... O sea, por ejemplo, de este lado. Este lado tiene la parte más grande ya. Que se va a dar plano. Porque si tienes blanco, pero esto es lo difícil. Para el... 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 Para que se da a ingresar. Un poco difícil. Siempre cuando... Este... Se coloca ya el cigüeñal con una precisión, siempre tiene que, en la parte donde viene la biela esté completamente en el centro ya, no tiene ni que por qué salirse para acá o que esté muy metido, siempre para que esté con facilidad, para que se pueda mover, ahí, en la parte central que esté. Tiene que estar en la parte central ya está bien asegurado, entonces vamos a proceder a colocar la otra tapa, volteamos, tiene que estar ya está fijo el cigüeñal, y ya está bien asiso, vamos a colocar lo que es el rodaje de... Piñón de arranque, como dicen, ¿no? Piñón loco, piñón de arranque, de arranque, de arranque, este es el piñón de arranque, siempre los dientes tienen que tener grandes, si es posible, con la caja marrón, a veces vienen con la caja BR, pero los dientes son pequeños, si a la hora que ingresas, ya te giras la palanca, se va en banda, es una chapa, ya, para que pare la arranque, ingresas de esta manera, así, así bien, así de esta manera, ya fijo, ya. Y ya que ya está colocado, vamos a proceder a colocarle los empates. La pala, la pala de... La pala es la pala, la pala es la pala, la pala es la pala, así que se mueve. La pala es la pala, así que no, tiene que todo su sitio. Estás atento a la jugada Una vez que está colocado el empaque y colocado la silicona por ambos lados Vamos a proceder a taparla De esta manera Y cambiarse el empaque Listo Chapamos una llave del dios Una llave del dios La palanca La vamos a girar para que pueda acercar Esta máquina Esto hace ración Esto significa que está muy bien En el perfecto estado La vamos a girar hacia arriba Dejen los golpes De la parte superior La vamos a girar hacia arriba Dejen los golpes Acomodando siempre los empaques Para proceder a poner los pernos En forma pareja Una vez puestos los pernos Bien ajustados Completos Y después en forma Deciente Ya Que estén bien ciclonizados Que el empaque no se vaya a dañar Ya Vamos a proceder a Colocar Ahí recién El retén El retén de volante Vamos a colocar el retén de volante Ya De esta manera Ya Que el empaque no se vaya a dar Un pequeño golpe Ya 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 Y ya está. De esa manera ya está ya. Dejamos que seque un ratito. Un video lo hace, hace en el 2, 3, 5. Ahí no va nada. Una vez colocado esto, vamos a proceder a tirar todo. Llegamos la volante. Chocamos. Listo. ¿Lo viste? Bien. Y producimos a ver los cambios. Esta es la parte del selector de cambio. Esta es la que viene la caja ya. El vino el selector y le usamos a poner todos los cambios ya. Vamos a probar. Vamos a proceder a colocar el selector. Bueno, vamos a colocar el selector. Y el selector pasa de esta manera. Es de primera. Este es neutro. Segunda, tercera y cuarta. Vamos a colocar el cambio número 4 ya. De esta manera. Ingresa así de esta manera ya. Este de acá, este zapatito de la leva. Tiene que ingresar en la parte de acá ya. Encajar acá dentro ya. Mira. Tiene que ingresar. Y si, ahí viene. Joaquín creo que se encaga. Vamos a colocar el paquete de disco, vamos a ponerle el paquete de disco completo ya. Como ven, este es el piñón que hace trabajar, que hace el diferencial o que? Este es el tren fijo, este es el tren fijo el de aca? Como ven? Acá esta la chaveta y la guacha paseadora. Primero va una arandela, paseadora o guachas. Después va su seguro, ahora va a colocar lo que es el paquete de disco. Ahora como ven va a colocar, tienen que mirar bien donde esta la abertura que viene para colocar donde cabe lo que es la chaveta. Y se prueba ya. Lo esta girando para que pruebe si ha quedado en su sitio lo que es la chaveta. Esta bien. Como ven amigos, aca le ha puesto su tuerca, ahora va a ajustar este es para un dado numero 14 milimetros. Este es el puente en el de aca. Ya, ha cambiado de biola tambien. ¿La buña completa? Ya de completa. Ésta es la estraveosa, mi querido es la muñeca. Este es el muñe Oscar. ahora lo que vamos a hacer es colocar ¿qué vas a colocar ahorita? el diferencial este es el platillo que expulsa el embrague como ven esto se llama platillo que expulsa el embrague cuando abre chocan esto y abre como ven esto es de bronce entonces cuando agarras el embrague para que metas cambio sale ahí regresa cuando abres y sueltas este es bronce ¿cómo se llama? bronce del embrague este es bronce del disco de embrague como ven acá esto entra ahí y acá viene la leva este es la leva impulsa la leva empuja la leva y hace fricción hacia el plato ya y acá este bronce está desgastado mira como usted lo ve vamos a cambiar este bronce porque está desgastado hay dificultad para que empiece el embrague y a veces la salida ya parte de acá superior vamos a ingresar a la lo que es la corona vamos a tapar la corona ya este es el empaque de corona está bien tapado ahora como ven amigos como la mojita ya es vieja ya tiene desgaste todas las partes del cárter de la parte de acá y acá el maestro le ha echado lo que es silicona para que pegue bien para que no filtre lo que es el aceite acá como ven están sus dos días ahora lo que va a colocar es el la parte del diferencial hoy si mi amigo tenga el placer de meterlo esta vez este es el piñón este es el piñón de retro ya pero que no te está en un lado va bien esta es la parte de acá tiene diferencial este es el piñón doble no? esta es la parte de acá este es el piñón doble no? si como ven ya entro suave no mas como se casar ¡Halo tú nomás! Ya, este es el campo ya, vamos a colocar el campo, los pies, la corriente, la corriente. ¡Halo tú! Ya, este es la chaveta de volante ya, siempre tiene que ir la chaveta de volante. Como hemos cambiado cigüeñal, hemos cambiado la posición de la chaveta de volante ya. La volante ya, este es el punto de referencia de la chaveta y de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. La chaveta de volante ya ya. La chaveta de volante ya. La chaveta de volante ya, este es el punto de referencia de volante ya. un salado un salado una tapa de aceite para que pueda limicar el pisco un salado el empaque y el salado y el salado y el salado y el salado un salado siente el que quiera ya el salado un salado un poco de pistón un salado un salado este salado a ver si lo podemos ingresar la fila el piña en el riesgo y se ingresa la fila y se ingresa la fila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, termina ya! Aquí el motor de la coca. Ya, ya te voy a hacer el almorzado ya. Ahí termina ya. Ya termina. Ya te vas a almorzar. Y él se queda. Como ven, amigos, ya termino armando mi amigos. El motorcito. Como ven, espero que lo hayan entendido un poco. porque faltaba un poco de volumen pero de todas maneras se ve como lo que está armando el motor y como les dije a ustedes él es experto en armar estos motores cualquiera de cosas se puede comunicar ya saben a donde? al 979-596-773 y si no conmigo yo trabajo con él en el mismo taller bueno amigo esto sería todo espero que les sirve en algo el video y no olvidarse suscribirse a dar su like un besito, gracias, eso sería todo